Potencia y torque en motocicletas. Aprende a diferenciarlos y a desenmascarar mitos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión revisaremos los conceptos de torque y potencia en nuestras queridas motocicletas y cazaremos algunos mitos que rodean a estos conceptos. ¿Seguro has escuchado? Mi moto tiene más potencia, eso es lo único que importa. ¿De qué hablas? Mi moto tiene más torque, eso es lo que importa. O, la potencia vende motos pero el torque gana carreras. Pues en este video aclararemos todas las dudas que siempre tuviste sobre torque y potencia. Aclararemos qué es en lo que te debes de fijar más dependiendo de tu estilo de manejo para que de esta manera puedas tomar una decisión más informada a la hora de comprar tu siguiente motocicleta o sacarle más jugo a tu moto actual. Una pequeña advertencia, entraremos en territorios oscuros de matemáticas y física, pero será de manera breve y aunque no te quede claro la parte numérica, seguro que con los ejemplos se entenderá a la perfección. ¡Comenzamos! Torque. En primer lugar tenemos que hablar del torque. También lo habrás escuchado como par o par motor. El torque es la medida de un trabajo en forma circular. Es el trabajo que lleva a cabo un motor de combustión interna. ¿Y de qué depende ese trabajo? Pues es el resultado de multiplicar la fuerza que se obtiene de la explosión de combustible y oxígeno aplicada en el pistón por la distancia que se mide de la base del pistón al centro del cigüeñal. El torque va directamente relacionado con la masa que deseas mover. Es decir, si se requiere mover un objeto que pese más kilogramos, será necesario aplicar un mayor torque. Ok, ok. Entonces el torque es la fuerza rotatoria del motor que le permite a nuestra motocicleta llevarnos de un punto A a un punto B. Y mientras más masa requieras mover, más torque necesitarás. Poniendo un ejemplo sencillo, si tenemos dos motocicletas, una con 50 Nm de torque y la segunda con 35 Nm, esto nos indicaría que la primera será capaz de realizar una mayor cantidad de trabajo, o sea, llevar más gente o subir una pendiente con mayor facilidad. Un ejemplo más aterrizado, si se tienen dos motocicletas, una deportiva, digamos la Ninja 300 y una doble propósito como la Royal Enfield y Malayan, podremos observar que ambas indican un torque máximo parecido. La Ninja de 27 Nm y la Himalayan de 32 Nm. Esto nos indica que las dos motocicletas podrían realizar exitosamente un trabajo muy parecido, o sea, llevar el mismo peso de un lugar a otro. Pero quien haya probado una deportiva recordará la experiencia de usuario y su manejo es muy diferente, eso a pesar de que tengan el mismo torque. Y evidentemente, en unos arrancones, la Himalayan perderá. ¿Pero a qué se debe eso? Potencia. Tal vez alguno haya notado que a lo largo de la explicación del torque, en ningún momento hemos hablado de qué tan rápido se realiza el trabajo. Y es que al considerar el tiempo dentro de esta ecuación, obtenemos la potencia, que es la cantidad de trabajo realizado en un tiempo determinado. Esta se mide en caballos de potencia y matemáticamente se obtiene multiplicando el torque por las revoluciones por minuto que alcanza el motor y dividiendo entre una constante. Repito, potencia es igual a torque por revoluciones por minuto. Así, si se aumenta el torque, necesariamente aumentará la potencia. Y de la misma manera, si se aumentan las revoluciones por minuto, o sea, que tan rápido gira el motor, también se aumentará la potencia. Por lo que al hablar de potencia, necesariamente estás hablando también de torque. Regresando al ejemplo de la Himalayan y la Ninja 300, aunque tengan un torque muy similar, la Ninja tendrá una potencia mucho mayor, de 39 caballos de potencia, en comparación a los 24.6 de la Himalayan. Esto se debe a que aunque tiene menor torque, alcanza más revoluciones, lo que le permite compensar el torque y superar a la Himalayan en potencia. Recuerda, aunque tengas poco torque, si aumentas mucho tus revoluciones, aumentará tu potencia. Esto nos dará la experiencia deportiva que esperaríamos de la Ninja. Será mucho más rápida en altas revoluciones y alcanzará una mayor velocidad final. Pero en revoluciones bajas, sentiremos que es torpe y un poco lenta. Esto es porque una deportiva te pide que la revoluciones muchísimo. Revoluciones por minuto. Otro punto que es relevante al entender la potencia y el torque son las revoluciones por minuto. Y es que al revisar la ficha técnica de una moto, siempre se nos indica el dato de potencia o de torque de la misma. Junto a este, estarán las RPM necesarias para alcanzar dicho número. Nos indica qué tanto le tendremos que exigir al motor para llegar a su punto óptimo. No es lo mismo una moto que nos entregue su mejor torque a bajas revoluciones que una que nos lo dé a altas. Observando las curvas de torque y potencia de nuestro ejemplo, cuando mejor torque nos da la Himalayan es entre las 4000 y 4500 revoluciones por minuto y su mejor potencia nos la da a las 6500 revoluciones por minuto. Para el caso de la Ninja, su mejor torque nos lo da a las 10.000 revoluciones por minuto y su mayor potencia a las 11.000. Entendiendo el comportamiento de tu motor, sabrás qué pedirle a la motocicleta y cómo obtener mejores resultados. Y ahora hablemos de motores con un buen torque. También es interesante saber que, aunque se tengan dos motocicletas con la misma potencia máxima alcanzada a las mismas RPM, el comportamiento del motor no será exactamente igual. Por ejemplo, dos motores pueden tener la misma potencia máxima de 40 caballos de potencia a 8000 revoluciones por minuto y aún así comportarse muy distinto. Aunque ambos tengan la misma potencia máxima, el motor con una curva más plana dará un mejor desempeño. Esto se debe a que cuando cambias de relación se tiene una velocidad promedio mayor. Por ejemplo, si cambiaras de cuarta a quinta a 8000 revoluciones en el motor de la izquierda, continuarías teniendo una potencia muy similar a antes de que cambiaras, y seguirás acelerando brutalmente. Pero en el de la derecha, haciendo exactamente el mismo cambio, perderías mucha potencia, más de un 30%, y por lo tanto vas a sentir que acelera menos. Generalmente, cuando la gente dice que una moto se siente con buen torque, lo que realmente están pensando es que tiene un rango de potencia con buena anchura. Y ahora platiquemos sobre unos mitos de torque y potencia. Ahora que ya repasamos qué es torque y potencia y cómo entender mejor qué desempeño nos dará la motocicleta, es momento de hablar de algunos mitos que rodean estos conceptos y que seguramente le hayas escuchado ya a algún amigo biker. Si quieres hacerlo un poco más interesante, ¿por qué no intentas adivinar si cada mito es verdadero o falso? Número 1. Para mejor ahorro de combustible, deberás manejar a las revoluciones en donde se alcanza el máximo torque. Y... falso. Esto lo hemos leído incluso en revistas de motociclismo, pero no es verdad. Para poder maximizar tu ahorro de combustible, deberías de rodar a las más bajas revoluciones por minuto posibles que te den suficiente potencia para ir a la velocidad que deseas. Recuerda que cada vez que el motor completa un ciclo, este vuelve a introducir gasolina, por lo que mientras más suban sus revoluciones, más gasolina gastará. Número 2. Para una mejor aceleración, lo recomendable es hacer el cambio de velocidad lo más pegado a la línea roja posible. Y... falso también. Ni hacerlo lo más pegado a la línea roja, ni en su torque máximo, ni en su potencia máxima. Aunque de estas opciones lo más acertado sería hacerlo lo más cercano a la línea roja. Lo que debes hacer es pasar más allá del punto máximo de potencia y cambiar a la siguiente velocidad cuando la potencia baje a los mismos caballos que te entregará la siguiente velocidad con menos revoluciones por minuto. Esto muchas veces será cerca de la zona roja, pero varía de moto a moto y dependerá de lo simétrica que sea su curva de potencia y cuántas revoluciones por minuto pierde al cambiar de una velocidad a otra. Lo más importante será que conozcas tu moto y aprendas en qué momento ocurre un cambio más suave y que otorgue potencia ascendente de manera constante. Número 3. Una moto con más torque te puede llevar más rápido en una pendiente. Y... falso y verdadero. No es solo el torque lo que decide qué tan rápido puedes ir, cerro arriba, sino la combinación de torque y revoluciones por minuto lo que nos da potencia. Así que aunque estés comparando dos motos que otorguen distinto torque, si ambas pueden ir a la misma potencia entonces subirán la colina a la misma velocidad. Ahora, si metemos los factores de tráfico citadino o condiciones más adversas como campo traviesa, tener un mayor torque y encontrar este torque en bajas revoluciones harán que resulte mucho más fácil subir esta pendiente. Y así llegamos al final de este video. Seguro que tú ya conocías todos estos datos técnicos y tips de las motocicletas. Déjanos en los comentarios si hay algo importante que se nos pasó y quieras compartir al mundo. Amigos, recuerden que estamos regalando semanalmente guantes de motociclista para aquellos que nos siguen en redes sociales. Y el ganador fue... Si quieres saber más al respecto de la rifa, checa la descripción de este video. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse si quieren más contenido entretenido, educativo y de calidad y dejen su like para que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Bye Bye.